Música Bueno, muy bien, ya dos, el mediodía, diez minutos en toda la República Argentina. Nosotros continuamos y por supuesto una de nuestras columnas semanales ya está aquí con nosotros, lo presenta Ani, por supuesto. Sí, es muy lindo recibirla a ella, tiene una energía hermosa, hermosa. Y vamos a compartir con Julieta Baraldini, consteladora familiar, un buen rato. Juli, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, buen día. Gracias, gracias por venir, porque bueno, estamos así como haciendo, es época de balances, es época de balances. Entonces vamos tocando distintos temas que están relacionados al fin de año. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la frustración. Esta frustración que se genera a partir del momento en que vos haces un balance de lo que soñabas o tenías planificado a principio de año. Y de repente estamos en diciembre y bueno, las cosas no salieron como pensábamos o todo salió al revés y nos produce cierta frustración. Bien, bueno, primero y desde el transgeneracional, que es lo que, digamos, más me dedico, podríamos preguntarnos, una pregunta sencillita, si estas frustraciones que nosotros consideramos son nuestras, o sea, son bien nuestras, o si son las expectativas que quizás pusieron sobre nosotros nuestros padres, quizás cuando éramos chicos y chicas, no ahora, pero si ese sentirnos frustrados tiene que ver quizás con la mirada interna, ya que la tenemos internalizada, de nuestra mamá, de nuestro papá o de la familia extensa. Y si no lo logramos, bueno, aparecen estas sensaciones de frustración. Pero primero identificar, ¿no? Porque hay frustraciones muy personales, más legítimas, podríamos decir, que las podemos trabajar desde un lugar y otras que tienen que ver con lo que se esperaba de nosotros, así como los hijos esperamos que nuestros padres sean fabulosos y siempre les estamos exigiendo más, así los padres también nos exigen a los hijos, o nosotros como padres exigimos a los hijos desde una mirada que principalmente tiene que ver con mis propias frustraciones, ¿sí? Como mujer, como mamá, que yo las deposito en mi hija o en mi hijo y exijo desde ahí. Entonces, primero, ante una frustración que quizás me pesa mucho o me llena de culpa o de resentimiento o de enojo, preguntarme si esa frustración tiene que ver conmigo, si es auténticamente mía o si tiene que ver con la mirada de mis padres que era lo que esperaban de mí. Esto en el término amplio de la palabra, porque los padres a veces esperan de nosotros que seamos, no sé, profesionales X, como decir, de mí esperaban una abogada y bueno, nada que ver, salió una consteladora, o de mí esperaban cinco hijos porque querían tener un montón de nietos, no fue así. Entonces, bueno, ver también qué esperaban nuestros padres de nosotros, de nosotras. Y ahí, bueno, empezar como a separar un poco, decir, bueno, si estas son los ideales, digamos, de mis padres en relación a mí como hija, trabajarlos desde la distancia, ¿no? Claro. Porque ya esos ideales no me corresponde a mí cumplirlos, ¿sí? A los hijos no nos corresponde cumplir con los ideales, las fantasías de ideales que tienen los padres. Y cuando son compartidas, por ejemplo, a ver, mi padre esperaba que me fuera muy bien este año en la escuela y yo también lo esperaba, pero finalmente no sucedió. Ahí está. Bueno, en esas compartidas ver también, digamos, cuál es mi responsabilidad en eso, como decir, no me fue muy bien, bueno, en la escuela nosotros, en la facultad sería nosotros. Claro, en la facultad. Claro, sí, sí, sí. Algún curso extraordinario. Claro, en un posgrado, en un posgrado. Es un posgrado. Pero la facultad, bueno, a ver, como adulta también ser autocompasiva significa que quizás yo como adulta ya no estoy en la etapa donde, en la adolescencia, en la juventud, donde tenés un tiempo absoluto para dedicarte a todo. Un adulto siempre tiene como espacios en la vida muy repartidos y, bueno, a veces uno quiere cumplir con todo y la realidad es que no puede. Vivimos en una época donde se nos exige cumplir con un montón de cosas, ¿no? Como muy, digamos, nos exigen mucha producción, mucha productividad, ser exitosos en todo. Hay todo un cartel propuesto, ¿no? Un cartel que tiene que ver con la economía, principalmente con el capitalismo, donde, bueno, tenemos que ser excelentes y exitosos en todo y a veces eso no sale. Pero eso, bueno, es una aversión. Podríamos decir, voy a negociar conmigo, ¿no? Porque si además de estudiar, trabajo y soy madre y tengo un montón de cosas, exigirme como si tuviera 18 años no sería justo para mí, ¿verdad? Sería injusta conmigo misma. Entonces la frustración puede tener otro color más compasivo. Pero si estoy en el otro extremo, donde estoy hace 15 años haciendo lo mismo y no avanzo, entonces eso ya es vivir en la frustración. Y la pregunta sería, ¿por qué vivo en una frustración? ¿Qué me trae de bueno, en definitiva, vivir en una frustración? Porque hay gente que vive frustrada con algo específicamente. Sí, sí, sobre todo, bueno, yo he visto mucha gente que sostiene un trabajo y que no es feliz en su trabajo y que levantarse para ir a laburar le cuesta, lo hace con tristeza, con desgano, con un montón de cosas que, gracias a Dios, nunca me pasó. O sea, siempre he tenido la posibilidad de hacer algo que me gusta. Entonces, desde abrir los ojos en adelante es bien, es enfrentar un lindo día para hacer cosas lindas que me gustan. Aunque siempre todos los días es algo diferente porque esto tiene mucho movimiento. Y así está el otro extremo, que como decía recién Juli, que por ahí hay gente que vive frustrada. ¿Desde qué lugar tomarlo, manejarlo, cómo solucionarlo? Más allá de hacernos la pregunta para saber desde dónde viene. Yo veo que hay muchas lealtades. Lealtades, nosotros hablamos de lealtades que tienen que ver con una forma de amar a la familia de una manera enferma. Es como decir, bueno, como mis padres, supongamos, tuvieron que vivir con lo básico, con un trabajo espantoso, haciendo un esfuerzo enorme por salir adelante, entonces yo, una manera, digamos, de ser leal al sufrimiento y a la frustración de mis padres es repetir lo mismo. Entonces, si tuviese un trabajo, una profesión que me gratifica, que me gusta, donde voy a trabajar, y la frase famosa, no siento que sea un trabajo, como diciendo que el trabajo es un bodrio, entonces quizá esa instancia de disfrutar de mi vida, de mi trabajo, me aleja mucho de la vivencia de mis padres. Porque mis padres tuvieron trabajos, no sé, sufridos, mal pagos, que realmente los vivían con mucha angustia, con mucha pesadez, y de repente yo estoy acá disfrutando de mi trabajo, entonces la sensación de culpa es tremenda. Entonces, negociar entre la culpa y la frustración me va a resultar mucho más fácil, seguir sintiéndome frustrada, porque en definitiva eso me acerca a mis padres y me permite estar en el amor de mis padres, no sé si se entiende. Claro, sí, 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 perfecto. Sí, entonces, también ver si todas esas frustraciones que cargo me acercan a las frustraciones de mis padres, de esa manera me sigo sintiendo familia de ellos. Ajá, bien, bien, bien. Juli, quería, recién dijiste una palabra que es clave en todo esto, me parece, exitoso, hablaste del éxito. Sí. Y vos sabés que en un momento alguien, muy querida para mí, una persona muy querida, fue casi insultante lo que me dijo, como que yo no era exitosa, o como que, no dijo exitoso, dijo algo de frustración, algo así, porque me había divorciado. Y resulta que yo me sentía la persona más feliz del universo, era la más feliz del planeta en el momento que estaba viviendo. Y yo decía, pucha, porque ella está casada, pero yo no la veo feliz. Ahí está. No la veía tan feliz como yo, yo estaba súper. En principio existen las proyecciones y muchas veces los otros nos traen cosas que nosotros no podemos ver. ¿Se entiende? Es como decir, un otro me comenta algo que yo todavía no pude resolverlo y eso me termina impactando, molestando. Eso por un lado. Sí. Para nosotros, para mí, principalmente como terapeuta, el éxito es lo que puedo vivir que me hace desarrollarme. O sea, y las relaciones de pareja tienen un ciclo, ¿sí? Y si ese ciclo ha cumplido, desde mi punto de vista, con todo lo que yo esperaba, es como decir, bueno, pude desarrollar la pareja, pasar por los diferentes estadios de la pareja, ingresar a una crisis y finalmente separarme, entonces esa pareja, aún con un divorcio, ha sido exitosa. Exitosa para mí porque ha sido, digamos, un espacio de experiencia nutritiva para mí y espero también lo mismo para el otro, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, un divorcio, una separación, forma parte de un éxito en relación a poder contemplar, digamos, que ese ciclo se terminó de manera adulta. ¿Uno puede estar frustrado sin saberlo? Y se nota la frustración, sí, se nota la frustración. Que es lo que estábamos hablando, que un poco por ahí lo nota un tercero y uno no se da cuenta, que cree que realmente es feliz, pero está... Ver Hellinger decía, quien está en sintonía con la madre, o sea, con la vida, porque la madre es la vida, quien está en sintonía con la vida transmite algo muy especial, que podríamos pensarlo en alegría. Y a él decía, le brillan la cara, le brillan los ojos, ¿sí? Y bueno, eso tiene que ver también con... Aceptar la vida también implica aceptar los ciclos de la vida, como por ejemplo una separación y ser honesto, porque uno dice, bueno, te dejé de amar, ¿qué hacemos con eso? Claro. Poder decírselo al otro y de manera amorosa, ese es un éxito. Totalmente. ¿Sí? Y pasar por un duelo es un éxito. No sería un éxito, por ejemplo, sostener una relación de pareja sin amor. Un desastre. Y que se te note en la cara, vamos a decir, que estás frustrada, que estás, digamos, pesada con la vida, que estás pesada, triste. Eso no es éxito para nosotros. Claro. Bien. Bueno, y aquella persona que se siente frustrada en el amor, en el estudio, en el trabajo. Con la vida. Con la vida, qué sé yo. Con la vida, sí. ¿Desde qué manera? Bueno, che, quiero cambiar, ¿cómo puedo hacer? O sea... Bien. La base del estar en el éxito en la vida, entiéndase por éxito, sentirme plena, sentirme feliz, también transitar los espacios de tristeza y de angustia, porque esas pequeñas crisis en principio nos hacen humanos y humanas y también nos permiten y nos exigen crecimiento, ¿no? Entonces, transitar por las diferentes propuestas de la vida, ese es un éxito. Pero, contestando bien a tu pregunta, el éxito para nosotros es la vinculación con la madre. O sea, el vínculo con la madre que es complejo, ¿por qué? Porque muchas veces se traduce este vínculo con la madre como decir llevarse re bien con mamá y estar todo el tiempo pegoteada con la madre y considerar a la madre la mejor amiga y ahí es donde se confunde un poco, digamos, el término de vincularme con mamá. Vincularme con mamá implica principalmente aceptarla como es y aceptar mi historia como es y no exigir una historia que no fue. Para nosotros el éxito en el vínculo con la mamá es principalmente aceptarla como fue con todo lo que yo viví con ella, con todo lo que me tocó vivir. Bergelinger dice lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo, lo pesado y lo liviano. Y como adulta despegarme de esa historia, tomar lo que me sirvió porque siempre una mamá me va a dar algo que me sirve para la vida y eso que no me gustó o que fue ofensivo o bueno, que no salió tan bien, que eso me sirva como capital para desplegarlo en la vida como profesión. Para nosotros eso que no salió bien, vamos a decir, justamente y hablando de las frustraciones, lo que me frustró de niña es lo que después me permite ser una, digamos, convertirlo en profesión y que esa profesión sea un éxito. Bien, bien. Bueno, Juli, qué tema para que reflexionemos. Bueno, pero es lindo y vos sabés que está bueno que llegando así a fin de año lo hagamos, hagamos este trabajito de pensar un poco, de detenernos, de parar, parar la cabeza. Creo que es momento. Y bueno, volver a dar las cartas y empezar de nuevo. Sí, y no frustrarnos tanto con las fiestas, ¿no? Porque también hay muchas expectativas con las fiestas, del dinero, de los regalos, de cómo tendría que ser, de toda la familia y no es todo tan hollywoodense como parece, ¿no? La fiesta, la mesa, 30 personas. Los invitados. Los invitados, todos la pasan bomba, la plata, los regalos. Eso es una película. Sí. Sí, en nuestra vida, en la vida cotidiana, las cosas son diferentes. Así que, Ani, tomá lo que dices sobre los invitados, sobre todo. Sí. Que hace un rato, lo charlábamos acá hace un tiembito. Sí, 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 sí. Bueno, lo que vamos a hacer es, les propongo cerrar con una anécdota pequeñita que tengo de mi prima, que nos manda una foto divina de una mesa preciosa, toda armada. En realidad era de un cumpleaños de hace poco, pero la traslado a las fiestas, ¿no? Mi prima vive en Suecia, mi amor. Es de aquí, es puntana y se fue a vivir a Suecia hace muchos años. Es médica, vive allá. Y resulta que, claro, mandó una foto espectacular. Y yo digo, pero esto es de revista. Claro, de revista. De película. Ah, sí, claro, de revista. Una mesa espectacular, armada divina. Y le pone a mi tía, qué bella esa mesa. Me encanta la cena con velas. Sí, tía, contesta ella. Porque acá la energía es tan cara que hemos decidido poner más velas. Ahí está, nos sacaron de la fantasía y del ideal. Claro, muy bien. Las velas eran para ahorrar luz. Exactamente. Así que, bueno, así tenemos que hacer todos. No frustrarnos, buscarle la vuelta. No idealizar la vida de los demás. Totalmente. Sobre todo. Claro, yo cuando vi esa mesa dije, por favor, en mi revista. Claro, pero si yo también la puedo hacer y ahorro energía también. Así que, bueno, Juli, gracias. Muchas gracias. A ustedes, a ustedes. Julieta Baraldini, consteladora familiar aquí en Antes del Mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!